Bienvenidos al presente video tutorial. Vamos a ver uno de los ejercicios del taller por equipos número 19. Vamos a comenzar a resolverlo en este video tutorial y la idea es que a partir de los señalamientos iniciales ustedes tengan los recursos para seguirlo resolviendo. Muy bien, veamos el planteamiento del ejercicio 1. Se ha estimado la probabilidad de presentar sobrepeso y obesidad en la población de escolares estudiadas, esto en el taller anterior, y la probabilidad de sobrepeso y obesidad en la población de estudiantes del 19%, es decir, del 0,19. Una segunda fase del estudio incluye la aplicación de un test de actividad física a una muestra aleatoria de 10 estudiantes que incluye la aplicación de pruebas metabólicas a niños y niñas con sobrepeso y obesidad incluidas en la muestra, con la finalidad de programar la cantidad de reactivos a aplicar para las pruebas metabólicas, calcule la cantidad más probable de estudiantes con sobrepeso y obesidad que pueden estar presentes en la muestra. Pues bien, veamos que acá, lo primero que hay que analizar es el tipo de variola que estamos analizando. Lo que nos interesa es ver niños con sobrepeso y obesidad y la probabilidad que estamos viendo es qué probabilidad tenemos de presentar niños que presenten sobrepeso y obesidad o no presenten sobrepeso y obesidad en esta muestra de n igual a 10. Es decir, siempre estamos en este momento ante una pregunta de tipo dicotómica, de tipo tiene o no tiene obesidad y sobrepeso. Y lo que estamos valorando es la probabilidad de que al seleccionar una muestra de 10 personas hayan niños o no hay niños con sobrepeso y obesidad y nos interesa saber, digamos, con fines de programar los recursos destinados a utilizar en las pruebas de reactivos, cuál es la cantidad de niños con sobrepeso más probable a tener en esta muestra 10. Pues bien, variable dicotómica, probabilidad tipo si existe o no existe, pues la distribución más adecuada para calcular este tipo de probabilidad tiende a ser la distribución binomial. Pues vamos a ver cómo lo resolvemos utilizaremos excel para ello. Pues aquí lo que he vaciado es los argumentos del ejercicio en una tabla. Vamos a copiarlos acá para que sean visibles. Bueno, ya lo tenemos acá para poder leerlo. Entonces, se dice, la segunda fase del estudio implica aplicación desde actividad física en una muestra aleatoria de 10 estudiantes, ¿no? Y con la finalidad de programar la cantidad reactiva a aplicar en la prueba metabólica, calcule la cantidad más probable de estudiantes con sobrepeso y obesidad que pueden estar presentes en la muestra. Pues bien, datos con los que partimos, ¿no? Una muestra, n, de tamaño 10, una probabilidad de sobrepeso y obesidad del 0,19 o del 19%, y tenemos acá el número de éxitos que queremos valorar, ¿no? La probabilidad de que la muestra de 10 no tengamos ningún niño o niña con sobrepeso u obesidad, que tengamos un caso, dos casos de sobrepeso u obesidad, tres, cuatro, cinco, hasta el hecho de que tengamos el 100% de la muestra, o sea, de las 10 niños incluidos en la muestra, 10 de ellos presenten sobrepeso u obesidad. Lo que queremos es valorar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos. Entonces, calcularemos probabilidad y lo que nos interesa también la probabilidad acumulada. ¿Cómo es posible realizar a partir de estos datos? Hacer esto a través de Excel. Pues bien, nos colocaremos en la primera celda de probabilidad, daremos igual, y en la parte de funciones buscaremos en más funciones la función que dice distribución binomial. Acá la tienen. Damos a aceptar, y veamos qué es lo que nos solicita en esta ventana de argumentos. Bueno, nos solicita el número de éxitos, ¿no? Entonces, en el número de éxitos, vamos a clic acá, y nos interesa comenzar con la valoración de la probabilidad cuando los éxitos son calculados igual a cero. El número de ensayo que tenemos, que es igual a 10, seleccionamos para el número de éxitos cero, la muestra, el tamaño de muestra igual a 10, la probabilidad de éxito que viene dado por 0,19, que es la probabilidad de sobrepeso y obesidad en esta población. Y por último, esto interesante, en la casilla de acumulados, vean lo que dice en la parte de abajo. Dice, es un valor lógico. Para usar la función de distribución acumulativa, dar verdadero. Para usar la función de probabilidad bruta, dar falso. Es decir, si introducimos acá falso, lo que nos va a dar es la frecuencia relativa de la probabilidad, o sea, la frecuencia específica de probabilidad para el número de éxitos igual a cero. Entonces, aquí introducimos la palabra falso y damos aceptar. Acá, en la siguiente columna, perdón, como nos interesa la probabilidad acumulada, para eso nos sirve entonces, vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento. Vean que cuando ya utilizamos distribución binomial, la podemos incluir directamente desde aquí, de la barrera de funciones recientemente utilizada, y volveremos a incluir todos los mismos datos, ¿no? El número de éxitos, para cuando el número de éxitos se estima en ceros, el número de ensayos, 10, la probabilidad de éxito, 0,19. Y en esta última ventana, utilizaremos la expresión verdadero para calcular la función de distribución acumulativa, es decir, nos calculará la distribución acumulada al valor de número de éxitos referidos o menor. Es decir, cuando aquí el número de éxitos especificado con este argumento de función al cual le daremos verdadero, por ejemplo, sea número 5, nos calculará no solamente la probabilidad para 5, sino también la sumatoria de las probabilidades menores que 5. En este caso, dado que no hay ningún número de éxito inferior a 0, pues nos da 0,21, pero si nosotros copiamos esta fórmula hacia abajo, vean que va variando. ¿Por qué? Porque en este caso lo que me está dando es la frecuencia acumulada de tener un éxito o menos. Y en este caso la probabilidad de tener 2 niños con sobrepeso u obesidad en la muestra o menos. Recuerde que esto está en decimales, le dejaremos únicamente 2 decimales. Lo que pueden hacer ustedes también es copiar estas dos columnas aparte y estimar esta probabilidad en porcentajes para que sea más fácil de interpretar los resultados. Le dan a porcentajes, le dan igual a esta casilla, le dan igual a esta casilla, y lo único que tendrían que hacer es copiar las fórmulas hacia abajo para ambas. Y una vez que resuelvan todas y cada una de estas casillas, pues automáticamente tendrán las probabilidades en porcentajes acá. Una vez que obtengan todos los resultados, pues lo que necesitaríamos nada más es la interpretación y en función a estos datos, entonces, ¿cómo programarían o qué cantidad de reactivos y para cuántos niños ustedes programarían para realizar este test? Y con eso lo que estaríamos haciendo es cerrar el ciclo no solamente de cálculo de la información, sino de interpretación adecuada del dato. Bueno, espero que les sirva de apoyo este tutorial.